Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Pero ilumina mi sendero, el cerito mañanero ilumina mi sendero Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén El cerito mañanero ilumina mi sendero El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Si me vengo, si me vengo, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy a vivir de Belén Si me ven, si me ven, voy a vivir de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki-tuka, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuka, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Y con mi burrito, vamos a ver a Jesús, ¡oíste! ¡Ja, ja! ¡Gracias!